Dímelo a lo que vienes, bro, búsquete la manera que sea mejor Intento no estar viendo un flop, así se está el boy, drop, boy, hop Mira bien, bien, mira con quién, a tu lado dime si te quieren Mírame lo sé, mírame lo sé, mucho más de rojo y brutal, ¿por qué? Me limito a criticar y gritar, esos cabrón que se van a cagar Guardia civil, hacha total, policía nacional, flota y van Tantos amigos, tengo testigos, no sé si el mismo se ha cometido No te llevan cuando te venganito, igual al gobierno fácil tenga vivo